Tres nuevos efectos secundarios de las vacunas Pfizer y Moderna. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral, con formación en epidemiología y riesgos. En este video traigo a colación varias publicaciones que han surgido en los últimos cuatro días en Europa en relación con nuevos efectos secundarios que se atribuyen a las vacunas Pfizer y Moderna, vacunas ARN mensajero. La vacunación sigue adelante en el mundo y a medida que se va vacunando, nueva detección de posibles efectos secundarios o eventos adversos pueden surgir. No es lo mismo evidenciar efectos secundarios en un grupo pequeño de vacunados que en millones de vacunados. Entonces es posible que se vayan evidenciando nuevos efectos secundarios, nuevos eventos adversos en personas que se están vacunando hoy por hoy. La Agencia Europea de Medicamentos, EMA, ha admitido tres nuevos efectos secundarios de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna. Esos tres efectos son eritema multiforme, vamos a explicar qué es eso, glomerulonefritis, vamos a explicar qué es eso, y síndrome nefrótico, vamos también a explicarlo. Estos efectos secundarios se han visto recientemente. Los casos que se han detectado de esos tres nuevos efectos secundarios son muy pocos. Es decir, que la relación costo-beneficio, la relación riesgo-beneficio de las vacunas sigue siendo ampliamente favorable para los beneficios sobre los riesgos. Pero no podemos pasar por alto esta circunstancia. Tenemos que comunicar, tenemos que educar de la posibilidad de que alguna persona pueda tener exactamente estos mismos problemas en cualquier país del mundo. Esto no debería presentarse solamente en Europa. Conociendo esos nuevos efectos secundarios, podemos estar todos atentos a su sintomatología, a su signología, de tal manera que los podamos detectar a tiempo y obviamente hacer una consulta oportuna y un tratamiento oportuno. ¿Qué es un eritema multiforme? Es, hagan de cuenta, unas lesiones en la piel, rosadas o enrojecidas, y que producen rasquiña o prurito. Se pueden presentar en forma de ronchas o abones, es decir, lesiones que se pueden tocar en diferentes partes del cuerpo. Esos eritemas ocurren con mayor probabilidad cuando se desarrollan reacciones alérgicas en la piel. Esto podría ser un tipo de reacción alérgica de la piel. Por lo general, tiene un tratamiento corto y muy efectivo. Se administran medicamentos rápidamente y puede desaparecer en el transcurso de horas, días y máximo semanas. Tiene fácil control, no pone a riesgo la vida. ¿Qué se llama una glomerulonefritis? Como su nombre lo dice, es una inflamación del filtro que utilizan los riñones para depurar la orina. Ese filtro retiene unas partículas, unas sustancias y deja salir otras. Un aglomerulonefritis es una inflamación de esos filtros y, por lo tanto, allí los riñones estarán dejando pasar ciertas sustancias, dejarán perder ciertas sustancias y deberán estar seguramente acumulando otras por esa inflamación que se produce allí. Esa inflamación requiere un tratamiento oportuno para que se erradique esa disfunción y la persona pueda llevar una vida absolutamente normal. Es probable que existan complicaciones de esa glomerulonefritis posteriormente. Sin embargo, un buen tratamiento a tiempo es capaz de clausurar esta posibilidad de la glomerulonefritis. ¿Qué es un síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico es también una enfermedad de los riñones, afecta a los riñones y también afecta la pérdida, por ejemplo, de proteínas. Las proteínas están circulando por la sangre. Al llegar a los pulmones, esas proteínas son retenidas y no se dejan salir por la orina. Bueno, en estas enfermedades renales es posible perder proteínas. Y ese asunto no es bueno, porque si uno pierde proteínas, pues hay una desnutrición, una pérdida de proteínas, una pérdida de peso y obviamente un trastorno a nivel de los riñones que hará eliminar lo que no se debe eliminar y podrá retener sustancias que no debería retener, que debería estar eliminando. ¿Cómo se da cuenta una persona que tiene una glomerulonefritis, un síndrome nefrótico? Primero, seguramente hay hinchazón de los pies, de las manos, de la cara, de los párpados. Edema, se retienen líquidos por pérdida de esas sustancias. Segundo, es probable que se identifique sangre en orina o en pequeñas cantidades o incluso a veces puede pasar inadvertida. La sangre puede llegar a ser microscópica, no se alcanza a notar. Tercero, es posible que se presente un color diferente concentrado de la orina o al contrario demasiado claro y podría dejar espuma esa orina. Podría venir acompañada de espuma en el acto de la eliminación. Como consecuencia de esto puede haber un malestar general, puede haber pérdida de peso a pesar de que se está acumulando líquidos en las piernas, en los brazos, en la cara, en los párpados, en el abdomen, en la región dorsal, porque cuando dormimos los líquidos se van para allí. Debemos estar muy atentos a esa presentación. Ese malestar general es una pérdida de vitalidad. En algunas ocasiones puede haber aumentos de la presión arterial. Una persona que no sufría la presión arterial y empieza a sufrir de la presión arterial a raíz de estos cambios a nivel renal, a nivel de los riñones. ¿Qué hacer? Identificar estos edemas, identificar esas ronchas en la piel, en el caso del eritema multiforme, identificar sangre en la orina, identificar pérdidas de peso, consultar oportunamente a nuestro médico de confianza. Realizar exámenes tanto de orina como de sangre para identificar lo que está ocurriendo allí y ponernos en un tratamiento oportuno. Estas tres condiciones tienen tratamiento. Pueden dejar secuelas. La oportunidad del tratamiento disminuiría esa posibilidad de secuelas de estos efectos secundarios posibles para estas dos vacunas que se han detectado inicialmente. Pfizer-BioNTech y Moderna. Ojos abiertos las personas vacunadas con estas vacunas. No hay lugar al terror. Es muy baja la probabilidad de desarrollo de estas condiciones, pero debemos conocerlas, debemos estar alertas y debemos consultar oportunamente si se llegan a presentar. Si esta información te parece útil, dale like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con tus contactos. Suscríbete al canal y toca la campana para que recibas notificación de nuevos videos. Nuestro propósito seguirá el mismo. Cuidarme yo, cuidar al que tengo cerca, cuidarnos todos y cuidar todos también el planeta Tierra. En la descripción de este video te dejo un link para que te unas como miembro RSC de nuestro canal. Tendrás beneficios. Nos vemos en un nuevo video.